Comenzamos en Costa Rica con el reportero Armando Gómez porque siguen revelándose los casos de mujeres que afirman que el ex presidente de Costa Rica Oscar Aria las habría acusado sexualmente. El quinto caso lo relató una editora que contó que fue acusada por el ex mandatario en una reunión para revisar un libro del también Premio Nobel de la Paz. Mientras se prepara también en Costa Rica una marcha en oposición al acoso y a estos casos que ya han trascendido. El reportero es el periodista Armando Gómez y tiene la información. Efectivamente ya son por lo menos cinco los relatos de mujeres que afirman que fueron acusadas por el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Oscar Aria Sánchez. El caso más reciente es el de la editora Marta Araña Marroni quien en 2002 se reunió con un ex mandatario para analizar precisamente un libro que él estaba preparando. En ese encuentro él le habría tocado una de sus piernas con una de sus manos. Ella le habría retirado la mano. Posterior a eso él le habría llamado para ofrecerle una asobadita, es decir, una caricia en sus piernas. A este caso, o mejor dicho, este caso se suma a los cuatro ya conocidos. Tres en donde figuran periodistas y uno en donde también, y el cual ha trascendido a la vía judicial que lo presentó la activista antinuclear y psiquiatra Alexandra Arce. También ha trascendido que en las últimas horas el Comité de Ética del Partido de Liberación Nacional, la tolda política que llevó a Oscar Arias a la presidencia en dos ocasiones, se reunirá el próximo lunes para analizar este tema relacionado con el expresidente Arias. Otro hecho que también ha trascendido es que un grupo de mujeres, una organización no gubernamental, prepara una marcha contra el acoso y precisamente donde el punto del tono va a estar precisamente en los casos que se han relacionado con el expresidente Oscar Arias Sánchez. Otro hecho también que ha trascendido es que voces desde el gobierno se manifiestan en este caso, quien ha dicho que no se puede tolerar ningún tipo de acoso e insta a las mujeres a denunciar todo tipo de acoso. Este es el panorama que se cierne en torno a este caso que involucra al premio Nobel de la Paz Oscar Arias Sánchez. Informó desde San José, Costa Rica, Armando Gómez.